Bueno, considerando que sí han aumentado muchísimo los casos de varicela y la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, es necesario tener algunos datos como información en cuanto a prevención y a tratamiento, con qué nos podemos estar alerta y qué es lo que tenemos que tener que cuidar. La varicela está producida, se produce generalmente, se ve en niños de 5 a 10 años. Es peligrosa cuando la vemos en la primera infancia porque puede complicarse, o sea, en niñitos de 1 a 2 años, y también es peligrosa por las complicaciones en los chicos de más de 15 años, en los adolescentes y en los adultos. El niño que comienza con varicela, que ahora vamos a explicar cómo comienzan los síntomas, ya fue contagiado 5-10 días antes. Es decir, que la varicela tiene un periodo de incubación durante el cual el niño no presenta síntomas. Luego es importante que las mamás sepan que comienzan con pequeñas manchitas rojas, luego se hacen unos puntitos rojos y después viene la ampolla. Porque a veces le dicen, o sea, diagnosticanse, sobre-diagnostica la varicela como, esto es varicela, no. La varicela tiene que tener las tres lesiones, la manchita roja, el puntito como una picadura y la ampolla en la misma zona. Los tres estadios de la varicela tienen que estar en la misma zona. Es decir, tenemos que ver en ese chico que tenga las tres lesiones. Eso es varicela. Si son todas manchitas, no es varicela. Si son todos puntitos, no es varicela. Porque se ven los tres estadios en el mismo cuerpo, en el mismo momento. Perdón. Entonces, cinco o diez días de incubación, comienzan las manchas, comienzan los puntitos y después se hace la ampolla. Algunos chicos presentan fiebre, presentan decaimiento, presentan un cuadro de vías respiratorias. Algunos otros están espectacularmente bien en cuanto al ánimo, no tienen fiebre y no tienen nada. ¿Cuál es el problema de la varicela aparte del contagio? El problema de la varicela es la asociación con otras bacterias. Porque a veces la varicela se sobreinfecta con un germen, una bacteria que se llama estafilococo, entonces ahí llamamos varicela impetiginizada. Sí, varicela infectada para las mamás. Los nombres científicos siempre digo que hay que dejarlo para los congresos. Exacto. Sí. O sea que esa lesión también cambia. Esa lesión cambia. Comienza con una costra amarillenta, sobre todo las que están alrededor de la boca, en la cara. Y a veces se infectan también mucosas porque debemos saber que la varicela toma la parte de piel, el cuero cabelludo y las mucosas, tanto bucal como en la vulva, en la vulva de las nenas y en el prepucio de los baloncitos. Es muy pruriginosa, o sea que pica mucho y cuando se sobreinfecta, sí, generalmente comienzan con fiebre y ya se ven pústulas. ¿A qué llamamos pústulas? A que las ampollas se revientan y hace una costra amarillenta, que se llama costra melicérica. No importa. Una costra amarillenta. Eso que me está indicando que ya se infectó. Entonces ahí sí hay que hacer un tratamiento distinto. ¿La varicela da complicaciones? Generalmente es una enfermedad benigna que no da complicaciones. Pero cuando da complicaciones, son complicaciones severas. Complicaciones neurológicas, neumonitis, renales y esos casos requieren internación. Gracias.